Es el que retrasa la salida de esta quinta prueba. Finalmente se produce la salida del quinto evento al centro. Trata de irse el ejemplar Nauz en los primeros 100 metros. Más afuera le está presentando pelea Noble Forever y adentro Kill Edge. En los 1200 metros Noble Forever despega a medio cuerpo para el segundo. Kill Edge a medio cuerpo en el tercero. Se está colocando o quedando más bien Nauz. Mientras tanto en el cuarto lugar afuera está presently en pelea con Storm and Sissi. Van al poste de los 900 metros Noble Forever. Sigue dominando por medio cuerpo Kill Edge al segundo. A un cuerpo afuera en el tercero presently que domina por solamente medio cuerpo la lucha de Nauz. Y el ejemplar Storm and Sissi. Mientras tanto en el sexto lugar se coloca ahora D-Dubai. Pasa en el poste de los 700 metros adentro. Kill Edge domina por cabeza para el segundo. Queda ahora a la parte de afuera Noble Forever en el tercero. A cuerpo y medio adelanta D-Dubai. Van al poste de los 400 metros Kill Edge. Domina ahora por un cuerpo afuera D-Dubai. Pasa al segundo Noble Forever en el tercero cuarto. Adelanta ahora el ejemplar a Pilling Zone. Entrando en la recta final sigue Kill Edge sosteniéndose por pescuezo. Ataca D-Dubai a la parte de afuera y D-Dubai domina ahora y despega cuerpo y medio para el segundo. Adelanta afuera Pilling Zone. En los últimos 100 metros D-Dubai sigue con cuerpo y medio a Pilling Zone al segundo. No descuenta, sigue con cuerpo y cuarto D-Dubai. Se mantuvo por cuerpo y cuarto para el segundo. A Pilling Zone tercero. Quedó Gil Edge cuarto. Es de Noble Forever luego. Llegó Preston Lee. Más atrás abuelito Jaime con Storm and Sisi. Y en la última posición, Naos.